Muy bien. El siguiente paso del seguimiento es cuándo hacer el seguimiento. Es ideal hacer un seguimiento en 24 horas. Una de las claves en el ciclo de la duplicación es hacer un seguimiento oportuno, idealmente dentro de esas 24 horas de la presentación. El seguimiento oportuno es absolutamente crítico. Si no lo haces, si no sigues, este seguimiento estará comenzando una y otra vez. Es importante trabajar y hacer el seguimiento. Si no haces el seguimiento, estás perdiendo muchísimo dinero. Luego también tenemos la cita 1 a 1 o 2 a 1. 1 a 1 es cuando te reúnes con alguien. 2 a 1 es cuando tú llevas a tu patrocinador, a tu patrocinador, a tu línea ascendente. ¿Ok? No hay nada tan maravilloso o tan valioso y crítico como estar delante de su cliente potencial y delante con tu línea ascendente, con tu línea de patrocinio. Si puedes organizar una reunión entre su cliente potencial y tú y tu líder, hazlo tan pronto como sea posible. Trabaja. Trabaja con esa herramienta. Es importante que disponga de ello. Tú no tienes aquí a nosotros. Todos estamos aquí. Si no estoy yo, está mi línea ascendente. Si no está tu línea ascendente, estoy yo. O sea, siempre estamos aquí. Siempre hay alguien dentro de la estructura que te pueda ayudar. Es importante que tire de nosotros porque somos tus recursos. Esto no ocurre en un negocio tradicional. Cuando tú abres un negocio tradicional, estás solo. Y cada persona que tú necesites que haga algo, te va a cobrar. En el marketing en red es gratis. Todas las personas estamos aquí. Somos recursos para ti. Somos gratuitos. No hay negocio más poderoso que el negocio del network marketing. ¿Sí? Porque tú vas a recibir apoyo constante. ¿Sí? Bien. Es importante también que los prospectos reciban una información de la mano de alguien más. ¿Sí? Porque crean más confianza. Básicamente por eso. Tú le dices una y otra vez algo a tu mejor amigo y no te está escuchando. Y basta con que se lo diga a otro y dice, anda, Juan José Bocanegra me dijo una cosa impresionante. Y yo le digo, pues eso mismo te lo dije ayer. Pero no me hizo caso porque es mi amigo. ¿Sí? Bien. Otra herramienta son los sitios web. Los sitios web se pueden usar para crear interés, iniciar y como una herramienta de seguimiento. ¿Ok? Cuando hablamos con alguien, le dicen, mira, te paso mi link para que te haga un preregistro, para que observe los productos, para que vea cómo es la empresa por dentro, para que tenga información de todo. ¿Sí? Entonces también nosotros mismos tenemos siete páginas web gratuitas que nos da la compañía. ¿Ok? También podemos usar como herramienta de seguimiento revistas y folletos. Nosotros podemos hacer nuestro propio folleto. La empresa tiene folleto, lo va a hacer todavía no está en español. Pero hemos creado folletos. Estamos creando un folleto nuevo para las muestras. Y todas esas son herramientas también de seguimiento. ¿Ok? Luego, otras herramientas de seguimiento son la videoconferencia, los Zoom. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo llamadas Zoom los lunes y los jueves a las 10 de la noche. Son presentaciones de negocio y también formaciones. Entonces, es importante que una vez que una persona ve la oportunidad, ya sea a través de esos videos o de la reunión que existe con ellos, es importante que lo mueva al siguiente evento. Una videoconferencia pone a su cliente potencial, a otras personas con experiencia en el negocio y a historias de éxito. Es una forma conveniente y efectiva de construir creencias. Su cliente potencial puede aprender desde la comodidad de su casa. Si utiliza llamada de conferencia para crear confianza en sus clientes potencial, su distribuidor o su representante independiente hará lo mismo y establecerá una clave aquí en la duplicación. ¿Sí? Por ejemplo, puedes ir a Cozone, mañana jueves a las 10 de la noche, vamos a tener una formación Zoom, donde tú vas a poder escuchar a una persona que tiene mucho más experiencia, tiene resultados en la compañía, tiene ya varios meses de desarrollo, y también vas a ver a otros compañeros que llevan más tiempo y para que vean que no estoy sola, que no estamos solos en esto. ¿Vale? Entonces todo eso es importante. Y la siguiente fuente de seguimiento son los eventos. Los eventos son cruciales para el desarrollo de este negocio. Estamos en un negocio impulsado por eventos. Un evento con una reunión de negocio te brinda a su prospecto la oportunidad de conocer a los líderes y otras personas que están haciendo negocios y utilizando los productos. Ahora ven que todo solo se trata, que no solo se trata de ti, sino de otros que creen en el producto y en la empresa y el negocio. Hay más personas. ¿Sí? Recuerda que el secreto del éxito en su negocio es la duplicación. Hagas lo que hagas para fomentar la creencia que en tu nuevo prospecto de distribuidor, ellos harán exactamente lo mismo. ¿Bien? Perfecto. La otra parte importante es cómo lanzar tu negocio. La primera reunión de tu negocio. Nada, estamos hablando de cómo lanzar tu negocio a nivel local, en tu casa, por ejemplo. ¿Ok? Atraer gente a la primera reunión es fácil. Lo más importante es que lo hagas divertido. Piensa en ello como la gran apertura de tu negocio. Por ejemplo, si abres un bar, si abres un restaurante, una cafetería, tú vas a invitar a tus conocidos a la inauguración. Lo mismo vale para tu negocio valentos. ¿Deseas poner productos? ¿Ok? Tienes la oportunidad, que la otra persona conozca la oportunidad, que tus conocidos estén ahí. Comienza tu lanzamiento preparándote correctamente. Esto es importante para que tú hagas una presentación funcional, para que sea duplicable, para que sea profesional. ¿Bien? Entonces, es importante hacer una buena preparación. Hay varias formas de preparar una presentación de negocio en casa. Hay muchas personas que no usan este método. Yo te recomiendo que lo uses. Aunque tú no lo uses, no significa que las personas que vienen contigo no lo van a usar. Siempre darlo como una opción. No siempre se hacen reuniones en casa de este tipo de negocio, pero sabemos que en Estados Unidos la mayoría de los negocios marketing en red se han generado desde una reunión en casa. ¿Ok? Así que si tú puedes hacerlo, yo te voy a dar los pasos que son necesarios para tener una reunión efectiva. Tú lo puedes usar o no. Eso depende de ti. ¿Sí? Bien. Paso número uno. Programa tu reunión dentro de 5 o 7 días después de unirte a la compañía. Es decir, cuando esté a puntito de recibir el producto o cuando yo lo tenga. Aquí en este caso sería 10 días, que es el proceso que dura, ¿no? Asegúrate de haber publicado un evento en las redes sociales. Por ejemplo, acabo de empezar a beber café para la pérdida de peso y sabe muy bien. Por ejemplo, tú estás generando curiosidad. Pero puedes crear un evento, programar un evento en las redes sociales e invitar a la gente que asista en redes sociales. Pero lo más importante aquí son llamadas. ¿Ok? Bien. Programa una segunda reunión alrededor de una semana después para asegurarte de que puedas alojar a aquellos que no pudieron asistir a la primera. ¿Sí? Es importante tener dos opciones. Por ejemplo, programa la reunión. Esto puede ser un centro de negocio o puede ser en tu casa, como te sienta más cómodo y cómodo. Haz una lista de todas las personas que conozcan, separando las personas que viven cerca, que son locales, y las personas que están a distancia o amigos. Siempre es importante que tú lances tu negocio con tu entorno, con amigos, familiares, compañeros de trabajo. ¿Ok? Ellos son los primeros que van a estar ahí, que quieren probar el producto. ¿Bien? Cuarto. Comenzará tu invitación de 4 o 5 días antes de tu fecha de invitación. Vas a practicar en voz alta para ti mismo. Así que cuando es importante que tú practiques, ¿qué vas a decir? Haz un roleplay contigo. Practica en el espejo. Repito yo otra vez. Hazlo para que te salga bien cuando toque practicar con ellos. Cuando te sientas cómodo, llamas. Llamas también. Invita a una persona que te acompañe, una persona que ya tenga conocimiento en tu línea ascendente, para que sea tu anfitrión. ¿Ok? Bien. Aquí, pues, tú puedes contactar a las personas. Primero, usando una... Pidiendo permiso. Hoy en día, pues, nos gusta más que alguien nos llame antes. Sí, ok, perfecto. Está bueno grabarse para escucharse, ¿no? Bien. Está bueno enviar un mensaje de texto, de WhatsApp, preguntando a la persona, oye, te puedo... Está disponible, te puedo llamar ahora. ¿Cuándo puedo llamarte? Y le llame por teléfono para hacer la invitación. Una llamada, por ejemplo, puede ser esta. Hacer una pequeña introducción, una pequeña ponente al día, un poquito. ¿Ok? Por unos minutos. Luego le dice, el motivo de mi llamada es averiguar qué harás el día, por ejemplo, sábado a las 6. Realmente me gustaría que estuvieras allí. Puedo contar contigo para que vengas. Es una invitación simple, ¿no? No me digas más. Espera y responde. Si dices que sí, genial, te veré luego. Y podemos ponernos al día. Y si le dicen que no, dice, entiendo, no te preocupes. Luego te vuelvo a llamar. ¿Ok? Es una manera de llamar. Es una manera muy tradicional. De todas maneras, revisa los guiones que hay, pero adáctalo a tu mejor forma de comunicarte. Yo hago... Soy más personal en este sentido, ¿no? Pero bueno, son guiones que si tú los sigues, puedes hacerlo hasta que tenga una manera natural de hacerlo de manera más correcta. ¿Ok? Pero lo importante es que te sientas cómodo y tengas un guión, un guión de sugerencia, un escrito de invitación para que lo hagas. Está en la guía. No te lo voy a repetir porque está aquí. ¿Sí? Tú escríbelo, o sea, estúdialo. Está en la página 31. Y acomódalo a tu manera de explicar. No lo voy a hacer porque no me siento cómodo. ¿Sí? Bien. Lo más importante es que puedas tener allí invitados en tu presentación y puedas hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bien. El número 6. Como recurso de tu llamada telefónica, puedes enviar un mensaje de... y luego enviar muestra, por ejemplo, ¿no? A las personas que están lejos. ¿Sí? ¿Sí? Tienes personas regularmente para invitarles a una reunión de negocio vía Zoom. ¿Vale? Cuando tú estés organizando, si haces esta reunión en casa, es importante que tú controles los detalles. Por ejemplo, si tú vas a poner un vídeo, asegúrate de tenerlo abierto, si lo va a hacer de YouTube, tener la página abierta en el sitio donde lo va a hacer. ¿Vale? Asegúrate de tener Wi-Fi. Si tienes mascota o tienes niños, asegúrate de que no estén en medio de la presentación porque distraen. Es importante tener el área el área bien acondicionada para hacer una reunión de negocio. ¿Ok? Aunque se trate de un negocio con tus amigos, pero es importante que elimines las distracciones. ¿Ok? Bien. Si viene un invitado, si tiene una persona, que viene a dar la presentación, es importante presentarlo de manera coherente, presentar al anfitrión, hacer una edificación de esa persona. Mira, voy a presentar a Ángela, es la persona que me está enseñando en este negocio. Primero te presentas tú, rompe el hielo, le da la bienvenida a tus invitados y luego hace una breve presentación de la persona que va a hacer la demostración, va a hacer la presentación. Es importante que le dé el derecho a esa persona. Cuando tú le pasas el derecho a esa persona, los demás van a escuchar. ¿Sí? Para que una persona salga a hablar en público, necesita tener el derecho de hablar ahí. Y eso, ese derecho se lo va a dar tú con la edificación y la presentación coherente. ¿Sí? Es importante que practique un poquito. Hay muchas personas que no son, no tienen esa práctica de presentar a otros. Entonces, practica un poquito para que lo haga de la mejor manera. Rompe el hielo. También en el punto 9 de la guía, también está cómo hacer una presentación efectiva, una edificación de tu anfitrión. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí en ese momento, le pasa el salón y tus invitados a esa persona para que ellos se sientan cómodos con la persona que va a hacer la presentación. Bien. El día de la reunión. Es importante, el día que tú tienes la reunión, hay algunas personas que no van a ir. Importantísimo. Tú puedes invitar aquí 15, 20, 30 personas, pero hay un grupo de personas que no van a ir y eso es inevitable. Lo más importante es que las personas que están son los más importantes. Tú no sabes si estás sentado ahí en tu reunión o un diamante. Río de reuniones y el anfitrión empieza a decir fulano no llega, que fulano no ha llegado o espera un momento que fulano que me dijo que venía no ha venido. Entonces, la persona que vinieron se siente mal, dice, bueno, parece que era importante que era otro. ¿Sí? Entonces, tiene que dar la importancia a la persona que está en la reunión y empieza a la hora prevista. Es importante que si tú dijiste a las 6, empiezas a las 6 y 10 como mucho. ¿Sí? Es importante también que registre a las personas. ¿Vale? Puedes confirmar antes, antes de la reunión, unas horas o 24 horas antes, puedes confirmar enviando mensaje. Te envío la dirección del sitio, te envío la dirección de mi casa. ¿Ok? Te estoy esperando, yo voy saliendo para allá o si no te puedo responder es porque estoy ocupado con la persona que va llegando primero. ¿Sí? Para que esa persona esté pendiente de que si ellos te llaman y no encuentran el sitio y tú no le respondes, pues, que no se den la vuelta, que sepan que tú estás ocupado con la persona que está. Tienen que dejar todo esto hecho antes. ¿Sí? Bien, es importante que tengan productos para exhibir y para dar muestras en la reunión que tú organizes, ya sea en un centro de negocio o en tu casa. Es importante que tengan allí jarras con cada muestra, con cada uno de los productos. No es necesario que tengan tazas enormes de café o tazas enormes de bebida. Es importante que ellos prueben el sabor. No es necesario que tengan allí un banquete. No es necesario. También puede tener ahí un refrigerio, algunas frutas o galletitas tipo biológica. O sea, cosas sanas. ¿Sí? Algo saludable. Una buena decoración con frutas, con cosas así bonitas. ¿Ok? Porque está promoviendo un negocio de salud y bienestar. Bien, más cosas. Es importante tener una buena climatización que no tenga ni mucho frío ni mucha calor. Que las personas tengan gusto. Asegúrate también de la música. A mí me encanta el ambiente de música. No una música elevada, una música suave para tener el ambiente dinámico. Que si las personas están hablando entre ellos y las personas que están al lado no se estén enterando mucho de lo que estén diciendo. ¿Ok? Sino que cada uno se mantenga más presionado. ¿Sí? Porque no te interesa que todo el mundo de allí como un remolino. ¿No? La música aísla mucho la conversación y crea un ambiente familiar, un ambiente agradable. Antes de empezar la reunión y después de la reunión. La música es vital. Es un punto importante. Es importante que empiece a la hora prudente. Y es importante también cuando hablas manejar, dejar fuera las palabras tabúes. ¿Ok? Porque ya las personas vienen predispuestas a ver qué me van a apuntar. Empezar una hora prevista y terminar la hora prevista es importantísimo porque si tú estás en una zona donde hay aparcamientos y las personas están pagando el parking, el pique de parking se agota. Entonces, estarán pensando me van a apuntar o tenía una reunión después y ya por culpa de no empezar la hora prevista pues puede llegar tarde o si tú tardas mucho tiempo del estipulado con ellos piensen que cada vez que salgan de su casa van a estar muchísimo tiempo en esa reunión. Entonces, es importante todos estos detalles a la hora de iniciar o de hacer una reunión de negocio tanto en tu casa como en cualquier centro. Tomar todos esos detalles en serio. ¿Sí? Bien. Es importante también dar la bienvenida que alguien registre a las personas que reciba a las personas en la puerta. Puede ser tú o puede ser una persona que tú tengas como ayudante. ¿Sí? Es importante recoger los datos de la persona que viene. Teléfono, correo. Es importante que tú tengas datos de la persona que viene. Tanto si en un negocio en un centro de negocio como en tu casa. Es importante que las personas se apunten en una lista y estén ahí. Porque también si es un centro de negocio tú necesitas saber qué persona entra en ese centro. puede que tenga allí un espía o un agente de la prensa que fue a grabar para luego sacar un vídeo fuera de contexto. Es importante todo esto. Es importante que tú sepas de parte de quién viene. Es importante todo esto. Vale. Es importante también tener flyer, tener folleto, tener una guía, tener guía del éxito también para ellos. ¿Sí? Todo esto es sumamente importante para la hora del desarrollo de una reunión física. ¿Sí? Bueno, y esto ya es importante para ti. Si tú tienes un, si tú eres el anfitrión y tienes allí a un invitado especial, es importante que tú estés al frente escuchando atentamente a lo que está diciendo tu anfitrión y tú guardes silencio. No es el momento de tú hacer preguntas al anfitrión. No, las preguntas tuyas son privadas. Tú ahí solamente estás escuchando y aprendiendo del modelo. ¿Ok? Modelando a tu patrocinador o a la persona que está explicando el negocio. Esto es muy importantísimo porque yo he ido a presentaciones donde el anfitrión me está haciendo un montón de preguntas que lo que hacen es generar más dudas en los invitados que tienen. No es el momento de aprender ahí preguntando, sino escuchando. ¿Sí? Bien, es importante que tú estés conectado con la presentación entusiasmado y expectante. ¿Para qué? Para que genere el mismo estado con las personas que están allí. ¿Sí? Bien, después que se complete la presentación pasa nuestras aplicaciones y volvimos a las personas que estén allí. La música, de nuevo, habla con cada una de las personas de manera más personal. Si tienen alguna pregunta, ordénalo para que pregunten de manera correcta. Ah, pues aquí María tiene una pregunta y luego, pues ahora Simona tiene una pregunta, pues Ángela tiene una pregunta y tú mismo va ordenando un poco la sala porque es importante que tú empieces a tener tu parte de, como anfitrión y de liderazgo. ¿Ok? Bien, las personas que se quieren apuntar en ese momento es importante que tú tengas todo listo para que apuntes a algo. Es importante ser intencional. Cuando tú organizas una reunión, tú lo haces con la idea de que las personas se apunten ese mismo día en el negocio. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Ah, bueno, personas que quieran probar el producto, tú tienes que tener ahí producto para vender. Es importante que tú vendas el producto allí mismo. O personas que se inscriben y quieren empezar ya, tú puedes prestarle productos de los tuyos y cuando le llegue lo suyo volver a recuperarlo. Todo esto es importante en una reunión de negocio. Parte del seguimiento. ¿Qué hacer el día siguiente? Ahora, la suerte está en el seguimiento. Busca a quienes no se presentaron, luego llama y comparte tu emoción e invítalo a la segunda. ¿Sí? Hay personas que no vinieron, pues al día siguiente vuelve y llama. Dirá, Juan José, te llamo porque yo sé que no estuviste ayer. Fenomenal que no viniste porque tenía tanta gente que yo sé que no te iba a poder dar ese trato personalizado. También has de sentir ahí fuerte. Hay muchas veces que estamos como echando la culpa. Ah, mira, no viniste, tal, y culpándole, oye, qué irresponsable eres. No, no es eso. siempre las personas tienen una manera de salvar su prestigio, ¿de acuerdo? Las personas te van a decir algo para quedar bien y no es el momento de juzgarla, ¿de acuerdo? Simplemente decirle, no pasa nada, no sé, no viniste, no pasa nada, yo sé que tenía muchas cosas que hacer y no pasa nada. Te voy, estoy invitando a la siguiente, ¿ok? Pero no es el momento de juzgarla, ¿sí? Es más bien empatizar con él. Si te están contando un cuento, no pasa nada, tú escúchale, déjalo que sabe su prestigio, ¿ok? Bien, más cosas, seguimiento, esa hoja de seguimiento que te llegó es un material para hacer el seguimiento. Esas personas que tú registraste tienen ahí a las personas, te acuerdas de cada una de ellas porque tienen sus nombres y sus teléfonos, ¿sí? Todo esto es importante. Y también con el seguimiento, tú puedes dejarle material a las personas para luego tener una excusa de recogerlo. Por ejemplo, si tú tienes varias guías de su empresa, se la puedes prestar a ellos, mira, te voy a dejar esta guía para que te estudies cómo funciona este negocio, me la devuelves X día, cuando te la leas, ¿no? Entonces ya tiene un compromiso de seguimiento con ellos. Entonces, le está llamando para volver a quedar, ¿vale? Consejo para el seguimiento, nunca hagas una pregunta de sí o no, preguntas cerradas, ¿sí? Sino más bien preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó? Si está hablando del vídeo, si está hablando del producto, si está hablando de la oportunidad, ¿qué fue lo que más te gustó? Es importante porque esto da la apertura a hablar de lo que más le gusta, ¿sí? Bien. ¿Te gustaría probar otro producto? No. Es siempre ¿qué productos te gustaría probar? ¿Cuál de todos los productos te gustaría probar primero? ¿Con qué producto quiere empezar? ¿Con qué paquete quiere empezar? ¿Sí? Hay una pregunta muy clave en la negociación que dice que si quieres una cobaya tienes que empezar pidiendo un boni. Por ejemplo, si tú quieres que una persona se apunte en tu negocio, empieza por el pack mayor hasta llegar al pack menor. Hay muchas personas que empiezan con el pack menor y ya, pues como no tienen más opciones, pues la persona dice me lo voy a pensar y tú no necesitas eso. ¿Ok? Bien. Recuerda que el secreto del éxito en tu nueva negociación es la duplicación. Independientemente de lo que hagas en el proceso de patrocinio, los nuevos representantes harán lo mismo. Sigue un sistema simple usando las mejores herramientas y tus nuevos IR harán lo mismo. ¿Sí? Usa las herramientas y tu línea ascendente tanto como sea posible en la construcción de tu creencia en el negocio. Recuerda que el secreto del éxito en tu nuevo negocio es la duplicación. Lo voy a repetir una y otra vez. Haga lo que hagas para construir tu creencia, tus nuevos distribuidores lo harán. Siempre haz un seguimiento de cada prospecto dentro de las 24 horas. Establece una fecha y hora de seguimiento con tus clientes potenciales cuando los presente a valentos. Y un sugerido. Toñi, ¿te va bien que te llame mañana a las 7? Para ver que te ha parecido el vídeo o el negocio o la idea. Espera que la mayoría de los prospectos no hayan visto el vídeo. O sea, que lo hayan visto, perdón. Espera que la mayoría lo hayan visto. ¿Sí? Y bien, hasta aquí la parte de la... del segundo, del tercer módulo. ¿Sí? Luego vamos al paso 4, la semana que viene. ¿Ok? Así que yo creo que ya tenemos suficientes herramientas para seguir construyendo nuestro negocio y duplicar. Recuerda que a las personas no les importa cuánto sabes, sino la capacidad que tú tienes de transmitir herramientas que sean útiles para ellos. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, voy a dejar de grabar.